Tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero, se esperan nuevas elecciones presidenciales en el país. ¿Pero qué tanto afectaría a la dirección política de Irán este deceso, teniendo en cuenta la tensión que mantiene con Israel? Y es que los analistas afirman que no se espera que el deceso del clérigo iraní se acuda a la República Islámica de forma significativa, ya que el poder recae en última instancia en el líder supremo del país, el ayatolá Ali Yamenei. Tampoco se espera que la muerte de Raisi provoque cambios en la política regional, pero sí pondrá a prueba un sistema en el que la línea más dura de la conservadora dirigencia iraní domina actualmente todas las ramas del poder tanto electas como no electas. Tras la muerte de Raisi, el líder supremo, el ayatolá Ali Yamenei, ha nombrado al primer vicepresidente Mohamed Mokber para dirigir los asuntos del país. En el accidente también falleció el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullayan, que también deberá de ser reemplazado. Mokber organizará junto con los jefes del Parlamento y del Poder Judicial nuevas elecciones presidenciales, que deberán celebrarse en un plazo de 50 días. ¿Pero quién ostenta el verdadero poder en Irán? La figura más poderosa de Irán es el ayatolá Ali Yamenei, líder supremo del país desde el año 1989. Yamenei, que tiene actualmente 85 años, es el jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene autoridad sobre la Policía Nacional y la Policía de la Moral. El ayatolá también controla el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, encargado de la seguridad interna del país y de su ala de voluntarios, la fuerza de resistencia Basish. Los Basish han reprimido repetidamente la disidencia en Irán. El presidente, en cambio, es el máximo responsable electo y el segundo en rango tras el líder supremo. Es responsable de la gestión diaria del gobierno y tiene una gran influencia en la política interior y los asuntos exteriores. Sin embargo, sus poderes están relativamente limitados, especialmente en materia de seguridad. Y es que, aunque el Ministerio del Interior, bajo control del presidente, formalmente dirige el Cuerpo de Policía Nacional, su comandante es nombrado por el líder supremo y solo responde directamente ante él. Lo mismo ocurre con el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y del Basish. Entonces, tras el fatídico deceso de Brian Raisi, ¿qué puede ocurrir ahora en Irán? El gobierno ha puesto en marcha los planes para elegir a un nuevo presidente iraní. Los expertos explican que el sistema seguirá los procedimientos constitucionales para mostrar funcionalidad, mientras buscan a un nuevo recluta que pueda mantener la unidad conservadora y la lealtad a Yamenei. El desafío político más inmediato será la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, mientras que Mohamed Mokber ocupa de forma interina el puesto. Y es que, tanto en las elecciones de marzo como las de 2021 que llevaron a Raisi a la presidencia, estuvieron, no obstante, marcadas por la exclusión sistemática por parte del Organismo de Supervisión de Rivales Moderados y Partidarios de Aplicar Reformas en el país. En dichos comicios se prohibió postularse a todos los candidatos serios de oposición del presidente, despejando el camino para que Raisi asumiera el cargo. Sin embargo, para estos próximos comicios no parece haber un sucesor obvio, ni siquiera dentro de las filas de Raisi. Según los expertos, esto intensificará la actual competencia por ocupar posiciones dentro del nuevo parlamento y a nivel local. Dado que Irán necesita un nuevo presidente en 50 días, es probable que se repita el mismo escenario del 2021, donde un solo hombre de lineadura, leal al líder supremo, estará calificado para postularse y ganar en las próximas elecciones.